El día de hoy amigos vamos a explorar la zona rosa de San Salvador que me han recomendado muchísimo este lugar, me han pedido mucho que venga a conocer esta zona ya que esta es una de las zonas más exclusivas y más lujosas de todo el Salvador y pues bueno chicos, detrás de mí se encuentra el Hotel Barceló que es de los mejores hoteles de esta zona es una zona llena de edificios, la verdad es que bastante moderno algo que estoy viendo aquí es que no hay muchos cables casi no hay cables en los postes de luz y todo eso como que me parece que todos los cables están subterráneos o sea están debajo del piso y no solamente en esta zona de hecho también en el centro histórico algunos amigos me han platicado que la zona del centro histórico antes estaba llena de cables en los postes de luz y hoy en día pues ya visualmente ya casi no se ven cables y si efectivamente es algo que se puede comprobar fácilmente realmente pues muchas zonas que he visto aquí en la ciudad pues no, ya no tienen cables en los postes o sea los cables ya son este, debajo del piso, debajo de la ciudad algo que me encanta de este lugar es que está súper verde tiene un look muy muy coqueto así como con muchas palmeras de hecho es lo que estoy viendo que hay mucha mucha palmera aquí en esta zona vean que tropical se ve este fondo chicos, uno pensaría que estoy en la playa en la arena, en el mar pero no, estoy en la ciudad estoy en una ciudad muy muy moderna, muy bonita, estoy en una zona increíble chicos y lo que me encanta de la zona rosa es que tiene muchas palmeras vean esto, está lleno de palmeras, de palmeras y de edificios súper modernos, súper lujosos y esa combinación de lujo, modernidad y naturaleza hace que esta zona sea impresionante me encanta, es una combinación entre moderno y tropical pero bueno chicos, vamos a explorar la zona rosa de San Salvador vamos a apurarnos porque parece ser que nos va a llover, en un ratito va a llover así que vamos a poner las pilas, vamos a conocer esta hermosa y exclusiva zona de San Salvador vamos a ver qué onda pues bueno chicos, les voy a mostrar cómo se ve esta zona en primera persona y mejor, mejor, mejor que no me vea ahorita porque tengo un granote en la nariz chicos híjole, ya se lo echaron todos ahorita en el intro vean, así es como se ve la entrada aquí donde estoy por allá hay una cafetería que es de un muy buen amigo mío así que si un día andan acá en San Salvador, vayan a esa cafetería que se llama Bold Coffee se las recomiendo mucho y como les digo, vean esto, aquí el ambiente se ve bastante tropical hay muchas palmeras, esta es una zona de restaurantes este es el Hotel Barceló, como les comenté hace rato un hotel muy exclusivo, pues en muchas ciudades el Hotel Barceló tiene presencia en muchas partes del mundo por acá tenemos un McDonald's está muy muy bonito estas son mis primeras impresiones de esta zona solamente conozco la cafetería de mi amigo y eso es todo, pero ya por fin nos vamos a meter a explorar la zona una de las zonas más exclusivas del Salvador no les quiero decir la más porque no estoy seguro yo sé que hay varias zonas que son bastante lujosas que son bastante costosas para vivir de mucho lujo sin embargo, esta zona es una de las más lujosas así que no quiero decir la más pero sí les puedo decir que estoy seguro que es una de las más algo que me gusta mucho es que tiene su ciclovía bien bonita es algo muy muy bueno porque así uno como ciclista puede transitar tranquilamente por las calles está el carril de las bicicletas y a un lado está el carril de los vehículos allá hay un estacionamiento un parqueo que de hecho en Centroamérica se le llama parqueo en México le decimos más estacionamiento allá hay un estacionamiento, un parqueo de motos muy muy cool vean qué bonitas se ven las calles la verdad es que aquí todo se ve súper limpio se ve súper bonito por ahí vi unos videos que los titularon que esta zona parece Estados Unidos y pues yo creo que sí es verdad está súper bonita esta zona está súper limpia, súper cuidada, súper moderna este que están viendo aquí es uno de los centros comerciales más exclusivos de esta zona este centro comercial se llama Bambú es un centro comercial bastante grande de hecho más al ratito vamos a entrar a explorarlo por ahora se los voy a mostrar un poquito cómo se ve por fuera es un centro comercial bastante bonito muy muy grande y la verdad es que se ve bastante coqueto por afuera vean qué bonito está pero bueno vamos a explorar primero la zona, la ciudad, la calle y ya al ratito nos venimos acá a explorar el centro comercial y tomarnos un cafecito o algo así primero exploremos esta zona ahí está el nombre del centro comercial Bambú yo al principio me confundía con el nombre no sé por qué yo le decía Tabú entonces cuando me subí al autobús le pregunté al al chofer que si me podía llevar al Tabú y no me entendían pero no al final ya me acuerdo que era Bambú no sé por qué confundí los nombres lo que me encanta de esta zona chicos se los vuelvo a decir es lo moderno lo lujoso pero sobre todo lo tropical es una combinación increíble tiene unos edificios muy bonitos esta zona muy bonito y las calles súper limpias aquí las calles están súper limpias está súper bien ordenadito está todo súper bonito está muy muy bonito o sea visualmente estar aquí está muy muy cool me gusta mucho estar en esta zona la verdad que sí sí se siente lo lujoso lo moderno lo limpio lo cuidado o sea se siente lo exclusivo este es el edificio del centro comercial Bambú que la verdad está muy muy genial y de este lado hay otro edificio de oficinas de varias cosas aquí hay un restaurante de comida china que también se ve muy cool por atrás hay más edificios muy muy verde mucha mucha naturaleza de hecho algo que van a notar en cuanto visiten El Salvador si aún no conocen El Salvador vean es que está todo lleno de palmeras así increíble impresionante eso está pero wow o sea está impresionante de hecho vean esta calle y sí es cierto o sea pareciera que estamos en una calle de Estados Unidos así de moderno limpio cuidado vean que hermoso se ve esto amigos algo que van a notar luego luego en cuanto lleguen a El Salvador van a descubrir que hay muchísima naturaleza es un país muy verde con mucha vegetación mucho bosque mucha montaña muchos volcanes El Salvador es un país demasiado verde y vean esta es la entrada del hotel Barceló ahí está vean Barceló que realmente Barceló pues tiene presencia pues prácticamente en todo el mundo todas las ciudades que he ido por lo menos las capitales de los países que he visitado pues tienen un hotel Barceló acabo de revisar los costos en internet me metí a booking y está aproximadamente entre unos 120 150 dólares más o menos una noche en este hotel en el Barceló igual me imagino pues debe de haber más variedad ahora sí que 120 150 es una habitación digamos qué tal buenas tardes es una habitación estándar digamos pero deben de haber algunas suites o algo así más caro ya que ese tipo de hoteles pues todo tienen habitaciones muy muy grandes con sala y no sé qué tanto carísimas pero pues si se quieren hospedar en uno de estos hoteles chicos van a tener que desembolsar por lo menos un Benjamin Franklin o sea por lo menos 100 dolaritos esas son las calles que están a un lado del Barceló está bien bonito de verdad que bien bonito como dicen los salvadoreños bien bonito se mira casi este he escuchado que así se expresan los salvadoreños con ese como tono bien bonito se mira bien bonito vean acá hay un edificio de departamentos vean qué bonito está esto aquí todos los apartamentos hoteles todo aquí está muy bonito en todas las ciudades en todas las ciudades está muy bonito todo pero esta es una zona pues bastante exclusiva después de un buen rato investigando ya pude conseguir algunos precios si ustedes quieren vivir en la zona rosa de San Salvador en una zona bonita exclusiva va a depender de si ustedes quieren rentar o quieren comprar si quieren rentar van a tener que pagar entre mil y dos mil quinientos dólares mensuales ahora si quieren comprar una propiedad en esta zona un apartamento van a tener que invertir entre doscientos mil y trescientos mil dólares dólares ya que aquí en el salvador la moneda oficial es el dólar estadounidense así que pues allí chequenlo ustedes chicos vean que les conviene más se les conviene más rentar o comprar renta de mil a dos mil quinientos dólares venta de doscientos a trescientos mil dólares y justo este edificio de apartamentos está al lado del hotel Barceló y delante de toda esa zona que les mostré hace ratito de hecho acá hay otro edificio de apartamentos que también se ven bastante bastante lujosos este es un banco muy muy popular aquí en el salvador y también en Guatemala me parece que este banco es guatemalteco igual no estoy cien por ciento seguro pero muchos guatemaltecos usan este banco que es el banco industrial y también aquí en el salvador es un banco que también muchos salvadoreños lo usan seguimos caminando por las calles de la zona rosa que bonito se ve todo esto y la entrada de los a los edificios las cocheras las calles es que las calles están hermosas pero hermosas esto está increíble la verdad que esto si se ve bastante bonito muy limpio se ve bastante moderno se ve muy ordenado muy ordenado de verdad que esta zona está increíble no saben como me encanta ahora que tenga más dinero yo creo que si me voy a venir a vivir a esta zona estaría bueno estaría bueno cuando tenga por acá mi apartamento chicos los voy a invitar a todos a que pasen en mi apartamento de la zona rosa a que comamos galletitas con un buen cafecito van a ver que algún día chicos algún día eso será realidad aquí en esta glorieta estamos en una zona que se llama la plaza Brasil de hecho ahí está la bandera del Salvador junto con la bandera de Brasil ah vean que interesante este monumento es porque se celebra el día del soldado brasileño y esto lo puso la embajada de Brasil el 25 de agosto de 2023 o sea ya en unos en unos cuantos días va a cumplir un año este monumento esto que interesante pues esta es la plaza Brasil y de verdad que está bien bonito chicos y vean chicos que bonitas se ven las banderas la del Salvador y la de Brasil ahí están las banderas bien bonitas bien hermosas esta es otra zona que les quería mostrar en esta zona también hay bastantes hoteles bastantes centros comerciales vean que bonitos se ven acá los edificios en esta zona ese que está allá es un hotel de hecho bien bonito que me hospedé ahí una noche ese que se llama Suites Las Palmas ahí me quedé solamente una noche pero no tuve la oportunidad de conocer esto así que ahora sí que nada más llegué a dormir y en la mañana siguiente me fui a otro lado este es el centro comercial Bambú vean que bonito se ve por fuera está increíble este centro comercial chicos como les digo más al ratito nos vamos a meter a echar un cafecito ya que esté lloviendo ya que nos alcance la lluvia ahorita hay que aprovechar que el cielo está despejadito hay que aprovechar y ya más al ratito que esté lloviendo pues ahora sí nos metemos al centro comercial para que lo conozcan y lo vean y teniendo mi sombrerito acá atrás siento que parezco como músico como guitarrista no sé como que siento que me falta nada más tener aquí mi guitarrita ponerme a tocar música en la calle no sé eso es lo que yo siento o sea siento que parezco un guitarrista así con mi mi sombrerito detrás de mí disfruten estas hermosas vistas conmigo chicos vean que impresionante se ve algo que van a ver también mucho aquí en El Salvador es el Café Juan Valdés es una marca colombiana de café muy muy bueno aquí en El Salvador van a encontrar muchas de estas y vean así es como se ve esta parte se ve súper padrísimo y algo que les quiero mostrar chicos es este famosísimo edificio ya que aquí hay unas oficinas de Google vean ahí está Google ahí en esa parte tienen unas oficinas y eso hizo que este edificio pues sea bastante famoso en El Salvador vean que bonito se ve todo por aquí y lo que me encanta es que como les digo está lleno de palmeras hay muchas palmeras muchas plantas o sea El Salvador es un país súper verde tiene zonas muy modernas muy lujosas muy exclusivas pero siempre todo es súper verde o sea siempre 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 el ingrediente principal de El Salvador es la naturaleza muchas palmeras plantitas todo aquí es súper súper verde chicos wow esto está bien interesante chicos tienen también una plaza de Italia vean esto así como hace rato les mostré la de Brasil acá tienen también las banderas de Italia del Salvador vean esto esta plaza dedicada a Italia en 1964 wow que genial amigos tienen también aquí la plaza Italia vean que bonito está esto chicos wow que bello me encanta está muy bonito increíble impresionante y pues así es como se ve toda la zona rosa desde la plaza Italia desde este jardín tan bonito vean por este lado tenemos el edificio de Google acá tenemos este pues muchos edificios restaurantes lugares para ir a hacer un montón de cosas por ahí hay una farmacia ah vean esto ahí está la plaza Colombia ay wey que genial ahí acaba de ver la bandera de Colombia un país que me encanta me fascina Colombia vamos a acercarnos a la plaza Colombia a ver que onda y pues así es como se ve todo aquí desde la plaza Italia vean que bonita está esta zona chicos vamos a la plaza Colombia que esto si me dan muchas ganas de verlo vean que bonita está la plaza Colombia eh está increíble vean esto es un jardín pero hermoso hermoso vean que bonito se ve que hermosas banderas dos países que amo con todo mi corazón El Salvador y Colombia y vean que bonito tienen este jardín la plaza Colombia vean que hermoso está está pero hermoso hermoso y está bastante grande vean tiene hasta acá una una me parece una fuente si vean es una fuente que bonito está y tiene un buen de plantitas tiene muchas florecitas vean que bonito decoraron la plaza Colombia esto se ve mil veces mejor en persona como yo lo estoy viendo con mis ojitos que detrás de la pantalla lo siento mucho por ustedes chicos en verdad no saben cuánto lo siento tener que decirles esto pero esto se ve mucho mejor en persona que verlo en video así que vengan a San Salvador y disfruten de esta ciudad tan hermosa nos estamos acercando chicos al edificio de Google y vean que centro comercial tan impresionante wow esto se llama Presidente Plaza está pero muy cool y vean ahí tiene su Smart Fit ahí está el Just Do It de Nike qué bonito centro comercial eh está pero impresionante además vean cómo se ve con el edificio de Google detrás y con el centro comercial wow se ve impresionante impresionante qué zona tan bonita amigos me gusta me encanta wow está muy bonito este centro comercial eh wow es que aparte me encanta cómo se ve con el edificio de Google detrás wow está increíble chicos increíble wow qué bonito se ve me encanta no tengo nada que decir chicos más que qué impresionante está esto impresionante hay unos jardincitos aquí en la avenida súper súper bonitos tiene aquí también su ciclovía está hermoso esto chicos es lo único que les puedo decir qué hermoso está este lugar muy bonito lo que me encanta es que está súper bien decoradito tiene muchísimas plantitas tiene muchas de estas como no sé cómo se le llamen pero tiene muchas de estas como bolitas que le hacen ver muy muy bonito aquí en la avenida y estoy viendo que hay una feria vean esto hay una feria acá arriba hay juegos mecánicos vamos a ver si nos dejan subir ya me llamó mucho la atención ver de qué se trata eso que está allá arriba que parece ser que es una feria y wow la ciclovía está increíble vean de hecho ahí viene la gente este pues como en bicicleta en patines vean qué bonito se ve todo por acá en la ciclovía está increíble chicos esto está pero wow ahí van unos chicos patinando está increíble chicos qué bonito esto está pasando está muy muy bonito así es como se ve la parte de abajo del edificio donde están las oficinas de Google vean eso qué increíble se ve qué increíble se ve y debajo hay un centro comercial allá es donde estábamos grabando ahorita que iban este los chicos andando ahí en su en su patín en la bicicleta acá de este lado hay creo que es la bandera de Francia me parece vamos a ver qué hay acá arriba porque acá arriba es donde están los juegos mecánicos vamos a ver qué qué está pasando pues acabo de preguntar chicos y parece ser que esos juegos los ponen solamente de forma temporal por lo que acaba de pasar de las fiestas de agosto todo eso entonces nada más son dos o tres juegos mecánicos que se van allá de hecho no se pueden entrar por acá está un poquito difícil vean qué bonitos se ven las banderas wow vean qué hermoso se ve esto wow está increíble con las banderas aquí arriba y el edificio acá atrás de mí vean qué fondo tan bonito wow esto se ve increíble chicos está muy bonito es una zona demasiado increíble está hermosísimo hermosísimo me siento muy feliz estar aquí muy contento muy emocionado ya tenía muchas ganas de venir aquí a esta zona ya está increíble chicos me encantó me encantó hay muchísimas cosas que se pueden ver aquí muy interesantes y está mucho más grande de lo que yo me imaginaba había visto la zona rosa en unos videos y en persona en la vida real está mucho más grande de lo que yo me imaginaba vean lo que me acabo de encontrar chicos qué bonita bandera me acabo de encontrar la embajada de México esto que está aquí chicos es la embajada ahorita vamos a entrar para ver cómo se ve la embajada de México y está dentro de una zona que pues se ve bastante residencial en realidad es una zona de negocios por ejemplo ahí hay una un negocio de mariscos la fichería es de negocios pero yo siento que tiene un look como muy este residencial pero es una zona que realmente tiene bastantes negocios y pues por cierto qué bonito se ve aquí todo amigos los jardines todo esto está impresionante impresionante lo limpio lo cuidado lo ordenada que es esta zona es algo muy muy bonito y pues este edificio que están viendo aquí este edificio blanco es la embajada de México vamos a acercarnos un poquito para ver cómo se ve la entrada vean así es cómo se ve la embajada de México embajada de los Estados Unidos mexicanos embajada de México y ahí está el escudo de México vean qué bonito está esta es la embajada de México chicos así es cómo se ve tenía bastante curiosidad de venir a visitarla y pues se logró llegamos a la embajada y me gustó mucho está bonita y está en un lugar bastante hermoso bastante bonito y de hecho aquí a la vista también está el edificio de Google vean qué bonito está me encanta chicos me encanta esta zona está muy bonito chicos hasta se siente el aire fresco se siente el aire puro se siente natural se siente muy muy rico aquí respirar airecito o sea nada de contaminación todo super natural se respira mucha naturaleza estando en este país se siente todo muy natural qué rico está el aire chicos está delicioso el aire en esta ciudad me acabo de meter a una zona donde hay bastantes edificios edificios de apartamentos ya esta si es como la zona residencial y la verdad es que se ve bastante impresionante muy muy impresionante qué bonito está aquí chicos si les hablo un poquito bajito es porque esta es una zona bastante tranquila así que pues no no quiero molestar a los vecinos no es que está muy muy tranquilo el ambiente aquí muy muy tranquilo hay un silencio y pues eso está está súper bien es una zona bastante tranquila o sea vivir aquí debe ser bastante cómodo bueno eso es obvio por supuesto que sí vivir aquí debe ser bastante cómodo ya que pues no hay como mucho ruido del tráfico no hay este desorden sí vivir aquí debe ser súper cómodo o sea hay una tranquilidad impresionante el único sonido que se escucha es el de los pajaritos o sea no hay sonido así como del tráfico los autobuses todo eso aquí no si alguien tiene suficiente dinero y quiere vivir en un lugar bastante tranquilo así de relajado bonito lujoso pues definitivamente la zona rosa de San Salvador es una opción increíble increíble y pues sí la verdad es que aquí están construyendo otro edificio de departamentos o la verdad es que yo considero que uno obtiene lo que paga o sea las rentas acá son caras igual este la venta pero a cambio uno puede vivir en un lugar súper hermoso tranquilo bastante lujoso exclusivo sí la verdad es que aquí las calles todo está muy muy impresionante muy hermoso está muy muy bonito aquí todo chicos y muy tranquilo de verdad muy tranquilo no hay ni un solo ruido en esta zona o sea soy yo el único que está haciendo ruido soy el único que está aquí hablando platicando sí chicos definitivamente este es un lugar increíble increíble para vivir o sea si uno quiere estar tranquilo cómodo en una zona hermosa pues acá esto es una este es un lugar perfecto y bueno les estoy mostrando solamente cómo se ven los edificios por afuera ya que pues no no puedo entrar y no tengo tanto tiempo así ahorita como para investigar si me dejan grabar en alguno pero estuve viendo algunas fotos en internet ahorita que estoy investigando el tema de la renta de la venta en esta zona y pues hay muchos edificios que tienen piscina adentro tienen alberca tienen gimnasio pues encuentras cosas bastante lujosas en estos edificios qué bonito está esto amigos está pero increíble lo que me encanta es que en cualquier zona que mire siempre hay una ciclovía o sea siempre hay un carril para los ciclistas este edificio está increíble está impresionante vean qué bonito está cada apartamento tiene una terraza muy muy bonita wow qué lujo qué bonito vivir en esta zona y lo que me fascina es que es súper verde es que la verdad es que nunca me cansaré de decirse a los chicos qué verde y qué natural es El Salvador eso me gusta mucho que no importa la zona en la que estés no importa el departamento no importa la calle no importa la colonia o sea cualquier lugar que vayas siempre va a estar lleno de arbolitos de plantas wow vean qué bonito está aquí también sí eh la verdad es que es una zona muy muy chiva muy chiva que por cierto algo muy muy interesante ahí por si alguien no lo sabía aquí en El Salvador para referirse a algo cool algo genial usan la palabra chivo chivo con v y en México decimos chido con d o sea muy parecido pero cambia una letra en México es chido acá es chivo y pues eso me parece algo bastante chivo muy chido muy interesante como como en cada país van cambiando las palabras o sea aunque tengamos el mismo idioma y todo pues tantas cosas que son muy diferentes o sea tenemos cosas muy parecidas México y El Salvador pero al mismo tiempo cosas súper súper diferentes y eso es algo que a mí me tiene maravillado o sea es algo que me tiene fascinado eh como como tenemos cosas tan diferentes y también cosas tan parecidas chicos hemos llegado al final de este video la verdad que me la pasé increíble esta es una zona muy impresionante de San Salvador la verdad es que me dio muchísimo gusto haber conocido este lugar es un lugar muy exclusivo muy lujoso muy verde también muy bonito tiene unos paisajes unas vistas impresionantes yo me la pasé increíble por ahí en algunos videos vi que algunas personas titulaban este lugar como parecido a Estados Unidos yo estoy totalmente de acuerdo la verdad es que es un lugar bastante moderno muy lujoso muy limpio me encanta que tiene su ciclovía hay muchísimos lugares para ir a comer para hospedarse hay muchos bares hay muchas cosas muy muy increíbles que de hecho yo les mostré un poco de esta zona realmente esta zona es enorme enorme hay muchos edificios hay muchos lugares muchas cosas aquí en la zona rosa yo solamente les mostré un poquito de todo lo que se puede encontrar acá y por supuesto hay otras zonas aquí en la capital del Salvador que también son muy modernas muy lujosas muy exclusivas por eso yo al principio del video no quise decirles que esta es la más lujosa o la más exclusiva pero sí una de las más lujosas de las más exclusivas porque hay más zonas hay lugares muy muy bonitos en San Salvador San Salvador es una ciudad en la cual te puedes divertir con cualquier presupuesto o sea te puedes hospedar en uno de estos hoteles de la zona rosa por 150 dólares pero también te puedes hospedar en un hostal por 10 dólares no importa te la vas a pasar igual de increíble y lo mismo sucede con la comida o sea puedes ir a un restaurante súper lujoso y también puedes ir a un lugar no tan caro y vas a comer uff delicioso El Salvador es un país que no importa tu presupuesto te la vas a pasar muy bonito muy muy bonito o sea no no es necesario gastar mucho no es necesario que gastes muchísimo dinero para pasártela bien solamente tener el dinero suficiente para un buen hospedaje para tener este buena comida pero en general todo San Salvador es hermoso chicos todo o sea la zona más cara las zonas no tan caras todo aquí es increíble es maravilloso así que chicos yo les recomiendo mucho que vengan a este bonito país es hermoso se la van a pasar increíble yo la verdad es que estoy maravillado maravillado o sea estoy impresionado de todo lo que he visto todo lo que he hecho en esta hermosa ciudad que por cierto la voy a extrañar mucho ya que me quedan solamente dos días en San Salvador ya me voy a ir a recorrer el país voy a ir a conocer otros departamentos voy a conocer ciudades muy hermosas playas que por cierto les voy a traer video de todos esos lugares que voy a estar conociendo en el Salvador así que chicos si no se quieren perder de estos bonitos videos si quieren acompañarme en mis aventuras por el pulgarcito de América pues lo único que tienen que hacer chicos es darle muchos likes a este video suscríbanse muy muy importante para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video cuídense mucho chicos y ya saben que yo siempre les deseo mucho éxito y muchas saludos